Impacto deportivo, pese a que no se va a jugar por lo menos nada el deporte, vamos a repasar los beneficios de la tarjeta del club, se lo pasé picolotti, ahora lo voy a saludar y usted también me va a compartir conmigo, Luca Osuna primero lo saludo ¿Cómo anda amigo? Buenas, todo tranqui, ¿todo bien? Buenas noches Buenas noches, demasiado bien, que look que tiene los pelos estaban ahí mios locos, ¿y lo de la ceja también es moda, es tendencia? si, no, lo de la ceja es cosas que pasan ahí con los pibes estamos boludeando, cortándonos el pelo y bueno, sobre pero igual está de moda eso, si, por eso le decía ¿y el grupo de amigos, el tatuaje, quiénes son? los pibes, el grupo del Zapp, el Maxi Sánchez, Toti Coldor, Emi Díaz Humberto Dalmaso, después también está Uriata, Franco Raffaele, Copomonti y ahí están los pibes ahí bien ahí, perfecto, ¿se ve bien con Zappelli? si, si tipo un perfil bajo si los hay, ¿no? si, 2000 de Zappes un genio un crack ¿y lo sacan ahora? la verdad no lo estoy siguiendo mucho por el laburo no lo puedo ver mucho pero pero por lo que ve los comentarios, los resúmenes, lo piden mucho le agradecemos al jefe suyo que lo dejó salir o sí, ahí un fenómeno a la jefa y al jefe, sí quiénes son, los nombramos, por favor, por ahí ven la nota por la escuchar Pilar Casal y el gordo Johnny ¿de qué laburás? el gordo Johnny el pizzerio el pizzerio sí, ahí en pizzeria popular el gordo Johnny sí, un venezolano un tifaz mira, mira, ahí popular allá en... en el costanero ah, sí, vos sabés que no fui, me lo recomendaron muy bueno, sí sí está bueno ¿es pizzerio o un poco de todo, Luquitas? entonces, tenés pizzeria, calzón tenés pasta para comer minutas y entraditas está bueno fíjate el comida mira, ahí ¿y está en la parte de la cocina, Luquita, usted? yo de pizzerio, sí bien haciendo las pizzeria ¿uno solo o un solo pizzerio no hay varios? no, son unos cinco en total y le mando un saludo a los pizzeria ¿y son muchos? y pizzerio son unos cinco no, digo ¿va mucha gente? sí sí gracias a Dios se mueve bastante son o sea, creo que lo que está ahí más o menos en la costa es lo que casi siempre se llena o va bastante gente ¿y el gordo Johnny le gusta el deporte? le gusta es venezolano así que le gusta más el béisbol el fútbol americano el básquet mira no sigue tanto el fútbol pero le gusta mira ahí ¿le podemos ver publicidad Luquitas o no? le tiramos un centro y lo traemos acá al piso ¿de una? yo le digo se prende capaz sí es un fenómeno Luquitas vamos a hacer un impasse en tu porque es importante lo que vamos a decir ¿vió la tarjeta de beneficio que tienen los socios de Atlético? sí, sí me parece que está muy bueno un espectáculo ¿no? Nasa yo estoy en el vivo con el CELU ¿te animás a compartir los primeros buenas noches amigo? ¿cómo andamos? ¿todo bien? todo tranquilo bien me cuenta un poco los beneficios que tiene la tarjeta haciendo ese socio bueno hay muchos ya que están siendo parte del club usted es socio sí de primera hasta inferiores creo que han hecho todo el carnet bueno hay más de 19 empresas que tienen beneficios especiales y un empezamos por primero yendo a la cancha ¿qué acceso tenés y qué beneficio tenés? yendo a la cancha tenés 20% de descuento en la entrada para ver en la primera división de fútbol masculino bien perfecto 15% de descuento en compras en el local bir para creer bir para creer muy bueno muy bueno yo he ido tremendo ¿picante? para tomar una cervecita ahí tomar una cervecita que vamos a subir ahí muy bueno nivel 2 que queda en Avenida Uruguay esquina intendente Jorge Descote 10% de descuento en compras en el local tenés 10% de descuento en la yema de oro bueno es un tema de oro que conoce todo el mundo está en general FAS 185 y tenés de 10 a 15% de descuento en kinesiología fisioterapia osteopatía reeducación postural trenaje linfático nutrición odontología y psicología en cinesis que viene en Avenida 176 bien y tenés 10% de plantillas ortopédicas computarizadas a Europie en un nuevo lugar ¿va a utilizar? mientras porque si no se nos va a dormir lo quita vos uno ¿va a utilizar alguno de esos beneficios? ah vale lo que más pueda lo voy a usar es que está bueno vos vas qué sé yo no sé Luis Gauto por ejemplo Bici Manía está muy bueno en la yema de oro a ver tirame Bici Manía por ejemplo Bici Manía no llegué todavía sí creo que también acá está Bici Manía 15 de julio 412 del señor Luis Gauto el director deportivo 15% en accesorios en demandaria bien vamos repasando rapidito los otros por ahí sí sin dirección de última decimos la empresa panadería el escondrillo de Maurito Cuervo 15% de descuento en compras mayores a 500 pesos y 10% en compras menores a 500 pesos sí óptica visión 1955 en Alberti ahí en Melos 35% de descuento en anteojos recetados 25% de descuento en anteojos de sol Natural Mystic 10% de descuento en consumo en el local Fede Brignolo ahí comida saludable me propuso algo importante Fede Brignolo ¿eh? ¿qué? para hacer próximamente en Atlético Calopas bueno Centro transmitir por stream en los partidos lo voy a decir está bueno está interesante Centro Lucas García mi amigo Lucas Andrés en honor roca 9 15% de descuento en cualquier plan de gimnasio 15% quinesioterapia fisioterapia 10% en plan familiar 20% en plan familiar de gimnasia valoración nutricional sin cargo con cualquier plan del gimnasio en Junior B 10% de consumo en los locales de ellos Cranbury que queda General Paz 70 15% de descuento en consumos en el local ese de Cranbury me gustó Wool General Paz World Club World Club perdón 15% bien ahí con el inglés lo dije más yo 15% en consumo en el local bueno dice nuestro local el local de ellos Super Pireta que queda en Sarmin 20% en productos para piscinas los 10 viernes Arbeloa que queda 9 de julio 53 10% de descuento Tavo Jim Saavedra Saavedra 220 un mes y medio el valor de un mes Super Kiosco 3L Avenida Libertad 387 10% de descuento todos los días Mobiliaria Argentina la última Avenida Argentina 275 de 15% de descuento excelente lo quería repasar porque es realmente importante y está bueno como lo ves al club hoy está en etapa de cambios Luquitas vos que sos pibes que sos joven bueno hace mucho que está en el club si creo que está buena la idea que tienen los chicos que están me parece que le están poniendo mucha mucha onda porque creo que el club estaba bastante para atrás o sea no sabía mucho políticamente capaz porque era chico no entendía tanto pero por lo que escuchaba como que no estaba muy bien el club y creo que los chicos están con una idea muy buena y creo que va a hacer crecer mucho aquí bien le voy pasando algunos comentarios el primero es un tipo que me parece que vos querés y mucho es el señor Adrián Ferreira el negro si un saludo grande al negro me enseñó mucho y bueno él fue creo que el primero que nos enseñó a entrenar como un plantel superior grande Luquitas desde que lo tuvimos en la cuarta lo perfilamos como un jugador para tener una progresión en primera no solo por sus condiciones sino también por su constancia y su amor por el fútbol abrazo grande loquito a seguir por este camino si un abrazo grande lindo comentario si si por eso él fue desde el que llegó con nosotros que quería que nosotros entrenemos como si estuviésemos en primera y que estuviéramos preparados para cuando nos toque muchos tatuajes yo le digo tatuajes ya porque lo veo por todos lados más de 20 si más de 20 si 30 y por ahí capaz que andamos cerca de los 40 si y va por más si ahora pues no tengo tiempo y mi papá me tatuó a mi ah tu papá y también le da un poco de fiaca tatuarme pero pero si no ¿es tatuador él? de hobby si de hobby mira que igual compado si está lindo me gusta que grande vos te quiero hermano Uriel el galgo brugnoni su hermano acá lo conozco de chiquito es más le echo notas muy de chiquito a Nacho mirá que te pone grande el mejor 5 de BCP GG si el cabeza grande el cabeza se fue a hablar del club se fue a Atalaya ¿está en Atalaya? no sabía Nacho que estaba en Atalaya si si se echaba el otro día me contaron no lo puedo ir a ver pero dicen que está andando bien en inferiores ¿qué? ¿septima? ¿sexta? ¿sexta? está grande ¿sigue jugando el 4? no lo están poniendo de central y dicen que anda bastante bien claro está bastante alto está grande Luis Alberto Larraad grande Luquita es un crack un saludo grande a Luisito que siempre también siempre nos siguió y siempre está ahí afuera apoyando sos un hombre tranquilo ¿no? perfil bajo tranquilo si demasiado tranquilo ¿sí? si no 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 me gusta estresarme estar así saturado parece medio al pedo pero dentro de la cancha sos un pitbull ¿no? y si creo que es lo que me caracteriza ser bastante aguerrido ahí medio loquito pero en laburo en la vida personal con tus amigos sos así tranquilo demasiado tranquilo tranquilo ¿de chiquito en el club? de chiquito ¿de qué será acá Carlos Pá? ¿a los qué? ¿5, 6, 7? no a los 10, 11 creo que será acá Carlos Pá y me llevó mi viejo ahí al club estaba Lindor y Dante Lindor y Dante que grandes personas ¿no? sí y esos fueron los primeros que me tuvieron ahí en el club ¿y te marcaron como jugador y como persona también primero ellos antes que Ferreira y fueron los que me enseñan a jugar en cancha de 11 yo venía de jugar siempre jugó el 5 y fueron los que me enseñaron más o menos a ubicarme a mamar un poco el puesto de 5 que mi viejo siempre quiso que yo juega ahí porque me veía las características entonces fue como el que le dijo que quería que me enseñen ahí ellos fueron los que me fueron guiando llevando el puesto ¿cómo es la diferencia de jugar de cancha de 5 en jugar en cancha de 11? yo creo que una o dos veces en mi vida habré jugado en cancha de 11 por eso te pregunto no yo era chico pero estaba muy perdido estaba acostumbrado a parar la pelota pisándola o cuestiones que la pelota es más pesada también no te pica tanto claro el tema de los espacios de la cancha los espacios también era distinto era mucho más dinámico también el juego capaz y cuando llegué a la cancha grande así como que me costó un montón a adaptar hoy tenés un sentido de pertenencia por el club sos hincha perro de lanzurro hincha perro sí hace mucho ya que estoy y me siento identificado ¿categoría? 2002 2002 2002 de qué? a ver refrescame la memoria seguramente bueno Maxi Sánchez Maxi Sánchez en su momento Tommy Flores Auca Sánchez no sé Tommy Flores ¿dónde está? está en España en España Apeli yo con Zapi no llegué a jugar cuando yo llegué acá él se estaba yendo a el chiquito después si Totti los Piscinini Lautaro lo vi el otro día jugando en reserva en Lautaro volvieron de Chile y se fueron ahí están en la reserva ¿tenés idea por qué? ¿te dijo Zapeli por qué se volvió del Villarreal? porque creo que se volvió él ¿no? sí creo que estaba entendido que se volvió porque extrañaba bastante la familia era chico que tenía 11 12 añitos era chico y estaba lejos y no podía ver mucho de la familia y creo que por eso se volvió claro yo voy a decir algo respecto a Zapeli no sé si ¿sabe Bruno que estás acá? creo que sí capaz que sí Bruno hoy está feliz te acerca de su familia tranquilamente podría tiene nivel para jugar en otro lado y esto me ha dado cargo de lo que digo yo pero está feliz está tranquilo viaja a Córdoba vuelve al toque en media hora ya jugando en Megrano sí tranquilamente podría estar en un equipo de primera capaz no siendo titular por eso te digo está cómodo él eligió claro él eligió esta vida y bueno es respetable jugar en un equipo cordobés totalmente interseal que la familia sí está cómodo creo que por eso también no se va después más adelante veremos el pibe tiene mucho talento por ahí hay que darle tiempo hay que darle continuar el juego en principio él quería estar acá pero obviamente debe tener ganas de jugar en Europa me imagino porque lo conoce más jugar afuera que es lo que sueñan todos los jugadores de fútbol hoy en día por lo menos grande logro deportivo con la camiseta del achurro títulos en inferiores salimos campeones una vez con la 2002 teníamos un lindo equipo el año que ascendimos fue el ascenso con las inferiores el último año en las inferiores también que nos salgamos del descenso tuvimos un par de logros ahí con las inferiores es importante el apoyo de la familia lo quitas sí un montón un montón porque chicos siempre como que te te inculcaban así o te te dan esa disciplina de seguirse constante capaz nosotros jugamos los domingos de la mañana y capaz los chicos salían o teníamos un cumpleaños o algo y vos capaz que ibas un ratito ni ibas y todo eso era porque tus viejos te ayudan y te dicen que por algo va a ser son volantes central ¿no? el puesto natural sí están implementados por ahí no sé en algún momento defensor volante por derecha hoy en la actualidad he jugado por varios puestos he jugado de central he jugado de 8 he jugado de 11 también varias veces ¿pero te sentís cómodo único volante central o por ahí compartiendo dupla con alguien? y me gusta un poquito más jugar solo de 5 pero si no si juego con alguien me gusta más ser yo 5 tapón que el otro se suelte y yo quedarme un poquito más metido estoy desacertado con lo que digo si tenés más o menos un estilo a Javier Mascherano con el temperamento la garra puede ser en mucho creo que en una banda pero no digo que la idea es más o menos lo mismo la idea creo que está claro rápido de piernas fuerte yendo a la pelota con carácter dentro de la cancha si 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 esa es una característica que tiene a Javier Mascherano hoy también tiene Fede Navarro ¿te gusta como juega Fede Navarro? no lo he visto mucho pero mi viejo me ha dicho que es muy buen 5 se lo borra muy seleccionado ahora me parece que contractura el gemelo creo contractura el gemelo y no despertando me parece entonces tendré un partido veremos si llega el domingo veremos es tranquilo si amigo cuando te sobra el plantel superior este año o sea yo he jugado un par de amistosos así o entrenado o jugado antes de ser un par de partidos pero este año fue el el año que debuteo que empecé a entrenar bien bien con la primera y como lo tomaste porque no es lo mismo jugar en cuarta en quinta que subir al plantel superior ¿no? no tranquilo o sea tratando de acostumbrarme a moldarme lo más rápido me ayudaron bastante los chicos grandes que te ayudan o te tratan de dar su experiencia y decirte cómo plantarte en la cancha o cómo estar para estar más rápido y que no te coman porque es más rápido el ritmo ya te rozás con gente más grande que tiene más fuerza más maña entonces te tratan de ayudar o que no 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 te comas esas mañas y como que no te choques contra las paredes tan rápido cuando llegas al partido saludos para Luquitas gran jugador abrazo José Brochero me suena pero no Josécito Brochero el tesorero del club ah sí José capaz que tiene un apodo no sé no sabía el apellido no sabía el apellido pero no lo sacan sí también le quiere mucho al club un tipo que ama barrio de la cuesta se me fue la pregunta que te iba a hacer Nasa ¿tenés alguna? a ver si vuelve al microchip mío ¿tenés algún sueño futuro en relación al fútbol seguir con el club campeonar en algún momento no sé sí me gustaría capaz que probar en algún otro lado no sé si llegar ya a primera sí pero ir a jugar a otros países o conocer otros lados y poder jugar decidir jugando al fútbol pero después volver acá al club bien sería como un retiro acá en el club una cosa así ponele ponele que sí sería ir a conocer afuera seguir jugando no dejarlo y cuando vuelva acá Carlos Paz ¿qué país te gustaría conocer jugando? me gustaría conocer Italia España Europa México lo que me gustaría conocer jugar y tranquilo y recién lo destaque no habla tranquilo despacito tiene paz para la cancha no es para nada así se transforma se transforma mira quien te saluda un tipo que debutó hace poquito que no tuvo suerte está mucho mejor de la lesión Santiago Santucho hace una banda lo conozco a Santiago que grande el capi hace dos aplausos hace una banda lo conozco a Santiago bastante lo conozco desde la primaria que jugábamos en contra que jugaban independiente y yo seguía jugando en el club y desde ahí tenemos una una linda amistad ¿no te empezó el debut en cancha de la U? ¿te vi bien? es que me lo tomé muy tranquilo me lo tomé como un partido más porque si lo pensaba capaz que me hacía la cabeza y y era peor o sea tenía que estar tranquilo pero yo tomarlo como un partido más y después cuando terminaba ahí como que me cayó la ficha que había debutado que creo yo tampoco que me pesó o sea no no creo que me haya ido mal ese partido sentí que cuando fuiste titular porque por ahí alternaste los últimos partidos rendiste con creces yo en mi opinión te vi bien fuiste regular para mí fuiste uno de los mejores jugadores de Atlético en tu opinión porque el jugador se da cuenta cuando tiene buen rendimiento y cuando no juega bien si creo que tuve partido bastante bueno así como decís regulares pero también siento que hubo partidos que no no me encontraba no me sentía cómodo y no no estaba rindiendo como yo sentía que podía rendir el equipo o yo digo 24 puntos en disputa 4 unidades solamente para Atlético por ahí no se asemeja a los partidos la cantidad de puntos que sacaron ¿le encontré una explicación a esto? porque tranquilamente con el potencial y ya lo charlamos en la nota grabada para la tele tiene el nivel para estar de mitad de tablo para arriba sí creo que es el momento como nosotros lo decimos que es un mal momento que nos equivocamos y los errores los pagamos con goles y hay que estar tranquilos seguir laburando como estamos viniendo y estar tranquilos de la cabeza para para que cuando llegue el momento de romper esa mala racha ser conscientes es que vamos vamos a andar bien o sea que vamos a ganar más de lo que vamos a perder se cometieron errores por ahí tontos o groseros en los últimos partidos que les costó el resultado y bueno un reflejo fue Atalaya el fin de semana sí o sea ese creo o sea el fin de creo que los que estaban ahí o vieron el partido no 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 se esperaban y nosotros esperábamos que que nos vayamos perdiendo o sin ningún punto por como como se vio el partido creo que que nos teníamos que haber llegado a los tres puntos o mínimo uno porque no 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 nos superaron creo que tampoco fuimos nosotros amplios o sea los superamos mucho pero creo que tuvimos el dominio del partido ahora es más la situación es más clara yo lo hablaba otra vez con Manu también en la tele como dijiste recién me parece que no han sido superados en un tramo de los partidos ¿no? o por lo menos en general digo salvo Peñarol y Pochettino el segundo tiempo es Peñarol ¿no? Peñarol creo que fue el único que nos superó física y futbolísticamente que yo estaba en el banco y lo veíamos y era era muy notorio como nos estaban superando y que no no le encontrábamos la vuelta como para para frenar eso pero después creo que ninguno ninguno fue fue muy superior o no o no hizo o se vio una gran diferencia física y futbolísticamente vamos a ir más a lo personal ahora y después volvemos a lo colectivo con Atlético María Isabel Toledo no sabe grande Luquitas mi vecino mira vecina suya se ve ah Isabel Isabel María Isabel Toledo si la Isola de la Despenza creo que es nada más una masa una masa la Isola le va cayendo la pincha Luquitas los apellidos me van cayendo ahí claro vos lo tenés por nombre o apodo claro fuera a poco claro pego figuras todo me mando salvos ahí un abrazo grande a la Isola te cuidas mucho porque estás físicamente pleno creo siempre te cuidaste aparte de que entrenás mucho soy de contentura delgada entonces como que ahora últimamente no me capaz que puedo pero no no me cuido mucho por el laburo o sea como mucha harina mucha grasa la mozzarella el pan o sea capaz que no tengo que comer como tendría que estar comiendo pero pero tenés un buen metabolismo digamos tenés un buen metabolismo y hubo años que he ido a nutricionista me he cuidado y bueno yo me sentía mejor físicamente mirá desde Ushuaia yo le pago usted nació en Ushuaia yo soy de Ushuaia grande Luquita sobrino querido abrazo grande desde Ushuaia Enrique Damián Macelli familia de mi vieja mi tío un abrazo grande hace mucho es un tipo sentimental o no o medio roble no si no que te genera que te ponga todo este tipo de comentarios gente de afuera de acá de otro lado me gusta pues o sea es lindo y te llena capaz no te das cuenta cuando pasan estas cosas que ves los comentarios la gente que te saluda y te manda su aprecio está lindo está bueno ¿qué música escucha? ¿está tu bajo Ushuaia? de todo un poco pero si me tendré que elegir un estilo un tema un tema un tema un tema un tema el cantante el otro día de los pibes de 2000 no sé si ves las notas que hacemos acá Luquita no si el otro día vi que vino los pibes vino Santino Sualdo que me dio vuelta en estudio vino Lautaro Romero y vino se me fue el otro pibe ah Julio Oviedo Julio Oviedo 2011 y los muchachos escuchan trap los tres categoría 2011 está de moda tienen 10 años tienen 10 años si si está de moda sobre todo en los más chicos lo que está de moda en los más chicos es la stream el stream el stream y el trap lo que demás de moda está así que no me extraña usted no a mí me gusta me gusta el rock me gusta el reggaetón un par de temas de trap me gusta sé todo un poco variado ¿Electrónica? no ¿Cuarteto? Cuarteto sí ¿Qué banda? o solista ¿Qué banda? ¿Banda solista? ¿Cuarteto? me gusta mucho ahora que locura escucho que locura me gusta bastante fenómeno ¿Comidas favoritas de Tatuajos 1? me gusta mucho el hizo de lentejas ¿Qué hizo de lentejas? buena comida con el pastel de papa ahora que se viene el frío tremenda es buena comida pero es la primera vez que escucho el hizo de lentejas ¿eh? si mirá que he escuchado comida favorita o milanesa o o asado hay mucha gente viendo el video escuchá lo que dijo Santino Sueldo ¿lo conoce usted? si, si el hermanito del mal escuchá lo que dijo Santino Sueldo comida favorita sushi me retiré me fui del estudio cuando dijo sushi con 12 años 11 años dijo sushi sushi un crack increíble un crack bueno va a tender bien entonces cuando sea más grande a las mujeres porque sushi me comió para comer embareja vino hace 2 años ahora tiene 11 vino cuando tenía 9 y le pregunté cuántas novias tenía y me dijo 2 no, un ganador un tipo de nivel nivel alto un picolote un picolote tranquilo tranquilo Oscar Ferraro Miriam Milesi también unos tíos vamos Luquita abrazos de Ushuaia le mando un abrazo grande que está medio jodido con el COVID le mando un abrazo un saludo grande Luquita como me extraña hablarlo los sábados pero voy a robar los instantes durante la semana besos mano Daniela Machio Danielita la fotógrafa la madre de Lucho grande siempre está una genia ¿no? una genia siempre presente siempre cuando entras al club ¿qué te genera? ¿qué te representa en tu vida hoy atlético de Carlos Paz? es no sé si un compromiso pero es como o sea lo tengo como un laburo ponerlo así ¿pensas que no ganas plata lo tomas así? sí pero es algo que me gusta y que amo y me llena hacerlo entonces como que siento que tengo esa responsabilidad de ir a entrenar de estar siempre al 100 de cuidarme de hacer las cosas bien para después rendir como en un laburo o sea tenés que rendir al 100 y creo que entrenando y haciendo las cosas bien después los sábados se ve que rendís ¿siempre te gustó jugar en la mitad de cancha o de chiquito te gustó jugar de otra posición? de chiquito me gustaba jugar más de dos de dos me gustaba ser más tiempista más rústico más rústico está bien tipo un los flacos de Schiavi exacto bien ahí beso nazareno para vos también ¿qué manda? dice Daniela le manda un saludo a Dani un saludo buena fotógrafa siempre saludo el jueves creo que viene acá macho y Robledo la madre de la foquita Ivo Vidaorreta que estaba viendo ahí no comentó mejor apodo del fútbol argentino la foquita la foquita en su momento cuando estaba un poquito ancho era foca ahora es foquita y ahora está entre medio me parece que entre foca y foquita es lo que veo yo no lo veo tan flaquito no tan flaco acá lo medio que lo liquide el famoso Nini ni gordo ni flaco claro Nini Vidaorreta es verdad claro el el jugador más más rompequinotos del plantel ¿quién es? más rompequinotos Pirani creo Pirani si se pone más que Colomer no pero Colomer hincha las bolas si es rompebo en el sentido que te hace cagar de risa o sea te pasa y te te boludeo te hinchan las bolas Pirani Pirani se exalta un poco así se pone medio loco como en los sábados si dentro de la cancha se salta la chavete y empieza a discutir con el árbitro si así se ponen se exaltan mucho ¿y el más serio? y el más serio Nico creo Nico López creo que uno de los más serios ¿usted dice Nico López? o sea yo no tengo mucho trato y lo veo y capaz ahí cuando están en la interna de ellos se caen de risa y también boludean pero yo laburando lo veo entrenando a uno de los más serios varios tiraron Pitinari y algunos tiraron también Di Francesco el lucho el lucho también ¿a parlo? si o sea cuando estamos trabajando se deja hinchar las bolas y se las usa Tatuaje ¿cómo se sale de esto? ¿por qué hace 5 que no gana? con un empate y 4 derrotas consecutivas creo que es bastante son 5 partidos es mucho si es un momento complicado por así decirlo pero creo que como te dije recién hay que estar tranquilo y el momento va a llegar yo estaba muy seguro que este sábado era un partido para revertir eso para cortar esa racha pero bueno hay que esperar ahora que seguir laburando seguir metido y tranquilo tranquilo seguir haciendo las cosas bien para que para que se revierta este momento cosas colectivas a mejorar dentro de la cancha ¿qué me decís? si tenés que puntualizar un 2 o 3 puntos creo que podríamos jugar un poco más intentar jugar un poco más me parece que se está laburando y se está intentando tener un poco más la pelota o ser un poco más profundos o tener un poco más de precisión en los últimos en los últimos momentos de la cancha y creo que eso es lo que hay que ajustar y un par de problemitas defensivos que también son cosas que estamos laburando colectivamente bien es un torneo largo hay que empezar a sumar y hay que ser regular ¿no? son 37 fechas van solamente 6 son 18 no si 18 torneo de apertura y clasificatorio 19 si está largo como decía hay que ser constante ¿mirás la tabla de abajo del descenso? López dijo que sí ¿quién vino el otro día? qué poca memoria que tengo ¿quién vino el bienes pasado? creo que dijo también que sí ¿un defensor? porque estamos en la línea de defensor usted pasa los volantes me queda pendiente Boriglio la foquita de Guidarruete como olvidó hace poco y sueldo que está laburando ah el flaco de Francesco mirá la tabla de abajo o sea hoy Talleres por ejemplo está jugando desafiliado llevan 8 puntos a Talleres 7 huracanes universitarios están holgados pero ¿la mirás cada tanto o mirás más la de arriba? trato de no mirar mucho la de abajo trato no sé mucho de ver la tabla y tampoco de ver contra quién jugamos y eso sino que tratar de meterme en lo mío en lo nuestro en el club y creo que tenemos que ser nosotros los que vamos para arriba o para abajo o sea no tenemos que depender de cuando estamos de esto para para ponernos las pilas y empezar a laburar bien creo que estemos como estemos siempre hay que laburar bien y y estar al 100 como para para ahora que estamos en un mal momento para revertir esto ¿soltero o de novio? no soltero tranqui tranqui ¿tuvo de novio en estos últimos años? no por ahora no no es de salir tanto tampoco ahora en pandemia no es obvio que no se puede pero antes más o menos los viernes más que todo porque los domingos jugaba claro bueno pero ahora es medio complicado ¿no? no era capaz que los sábados claro boliche o baile o ahí te la cambio o casa con asado y póker y me gusta un poquito más la casa con asado y sí qué edad tenemos 18 ah mira de joven de las tres cosas que te dije ¿elegís casa asado y charla y juego? sí capaz que no charla capaz que un jueguito o algo claro una boludeza bien ni boliche ni baile sí o sea me gusta boliche pero capaz una noche prefiero que nos juntemos los pies y comer algo y tomar algo tranquilo perfecto ¿ustedes de las tres cosas que elige Piccolo ¿tienes orden? no boliche baile o casa con asado casa con asado y si yo te hubiera preguntado a los 20 los 20 también capaz que la idea de él capaz que un boliche ahora también me gustan mucho los bares ir al bar también está bueno así que cualquiera de las dos sea casa o sea bar me parece que está bien boliche de última digamos la última opción como última opción sueños con camiseta del achurro o sueños ¿qué me decís? y me gustaría o sea salir campeón con el club o sea creo que es algo que todos sueñan o piensan ni tienen ganas pero que son hinchas o juegan y están y yo también si no estar porque hace varios años estaba medio ahí complicado con el descenso estar más tranquilo no no tener que como decíamos recién mirar tanto para abajo y estar más tranquilo y poder poder mirar un poco más cómodo la de arriba o no decir estamos bastante lejos Abin empezó bien Abin sacó 4-6 primero dos partidos claro si Abin sacó 4 puntos le gana la U y se empate con Las Palmas claro y le empate a Las Palmas si a Las Palmas tiene bien un equipo que para mí iba a pelear arriba con Peñarol seguro y Las Palmas lo habíamos hablado con vos tiene presupuesto de Federal que lo llevó a jugar hasta hace un par de años junto con Argentino Peñarol hablando de Federal también gustaría jugar un regional federal algo en breve estaría muy bueno sería sería una experiencia linda y creo que me enseñaría mucho ¿me está trabajando bien la comisión actual la subcomisión de fútbol hasta que haya elecciones? creo que sí son los bancos me gusta mucho la idea que tienen los chicos y como nos siguen como están presentes como apoyan al jugador a los más chicos creo que la idea y la forma está muy bien es correcto le vamos a entregar a Luquita a Osuna porque se tomó el tiempo de laburo de venir le vamos a entregar a los alfajorcitos no tenemos premio hoy así que Osuna no se va a poder jugar no me va a poder sacar premio no 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 porque no van a jugar pero los alfagores se los va a dar igual me imagino por supuesto si no no lo hubiera traído es de lo más salado Osuna es de lo más salado pero para mi mamá que goloso le gusta le gusta lo dulce a las mujeres le gusta más lo dulce siempre vive con los padres Osuna pero la idea es independizarse de acá un tiempo la idea o viajar ahorrar y viajar o viajar está medio saladito para viajar y hay que ahorrar un par de años está caro está caro andate a Europa ¿cuánto sale un pasaje a Europa? ¿pasaje solo? más de mil dólares supongo mil dólares trasladamelo a pesos a ver picolotti y está 150 el peso el dólar no me parece te quedas corto mil dólares si tres mil dólares capaz a Miami a Miami creo que está tres mil dólares por ahí yo creo que tengo familiares allá así que me parece que está tres mil ahí conseguen tres mil dólares si es plata y el dólar ahorita bastante bastante alto amigos agradecerte saludos tenés si para los pibes ahí mis amigos la familia y también para el laburo que me dejaron ¿ahora se va? no no ahora me voy a casa ah bien ¿hoy no labura? no no pude hacer que me cubra ah bien mañana sí mañana sí mañana toca mañana normal ¿paga doble el jefe? vamos a ver pues mañana el día de trabajadores el día de trabajadores el día de trabajadores dice que supuestamente se paga doble después lo decide de cada después depende de la pil claro depende de cada jefe o jefa claro primero de mayo mañana bueno pero creo que con la miseria que hay en Carlos Paz en el país el mundo creo que van a abrir los comercios por lo menos los de la noche supongo que sí claro porque la gente va a salir va a salir a comer o a disfrutar un mensaje para hincha atlético ¿qué le decís? no que hay que esperar el momento o sea que ya va a pasar y como dije antes o sea vamos a ganar más de lo que vamos a perder y son rachas eso es una mala racha y que es un momento que ya va a pasar y falta poquito para que se corte esta mala racha y arranque la buena gracias por tu humildad hermano por venir por hablar de atlético y por tu paz que inspiras yo creo que de todos los jugadores en 16 años que entrevisté el que tiene más paz interna es el señor Lucas mucho tranquilidad para hablar sí 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 tranquilo ahí vocecita grave es verdad bueno lo vamos a meter acá para que meta los chivos lo que usó comercial lo que usó sí totalmente así a ver ¿metió clarito arriba? no ahora no ya está ah pensaba que sí porque veía algunas puntas ahí medias rubias estuvo un momento sí estuvo un momento de que pintó esa ahí el rubio el platinado ¿y las modas las va imponiendo usted? a medida que te pinte la cabeza? sí ¿en tu mente digo? sí veo algo capaz que me guste y digo bueno y voy y lo hago después capaz que me arrepiento pero bueno ¿arito eso o nada? me lo saqué una vez jugando y lo perdí y de bajo no me puse pero no te dejan jugar con aro ¿no? no no hace un montón de años pero pregunto ¿el fútbol productor hace que no? ¿jugás con aro? ¿pero te acuerdas que antes hace 20 años se podía jugar con aro 20 años otra cosa calcula te pegan un codazo con el arito te revienta la oreja o la cadenita también te puedo abogar en un salto bueno tu amigo Maxi Sánchez debut el tipo entró con arito no algo que lo destaque en la transmisión no hay forma se queda un poco en el tiempo se queda un poco en el tiempo sí no sé por ahí cosas que uno no entiende pero bueno será que estoy viejo el más rollo nervioso no está joven estoy bien viejo y las marquitas acá ¿por qué dos? ¿por qué dos? ¿en uno y uno en el otro? ¿por qué pintó? sí estábamos ahí le digo bueno hacerme dos en este y una en este ¿y los pibes tienen también algo eso o no? vos solo sí por ahí se lo hace el Maxi o sí alguno capaz le pinte y se lo hace pero más que todo yo estoy ahí de que le le pinta eso tengo el apodo de Maxi Sánchez es Musiqueiro Sánchez llegué a la práctica ayer el tipo llegó en la EcoSport al palo venía escuchando música sí no me dice Manuel no me va a poner ese apodo sí te lo voy a poner porque el tipo claro venía alegre llegó a la práctica después lo apagó al toque ¿no? me parece bien pero venía explotado el parlante sí sí en la temporada también sé la mañana y Maxi al palo ahí con la música a veces me buscaba y yo estaba dormido y el Maxi papá te levantaba sí pero está bueno te levanta te despertaba un genio saludo André y Terroldán también que ahí comenta claro porque le cargamos en redes sociales los los beneficios con 19 empresas que tiene la tarjeta azul muy buenos los beneficios yo pensé que iban a ser menos pero ahora es un montón y con muy buenas empresas creo que tienen que sumarse más empresas ojalá ojalá estaría bueno seguro repito o vas a no sé a un junior vez gastar 1500 pesos 1500 por abajo de las patas me parece medio poco poné 3000 pesos va en familia 3000 pesos 10-15% de descuento son 300-400 mangos va como loco olvidate ahí tienes que estudiar para la pizzería popular también voy a hablar para la publicidad Osuna no se olvide y también para los beneficios atléticos o al contacto usted a a Conde Brochero les paso el número Reina y compañía les paso el número eso no no sé si la publicidad pero eso es parte de los beneficios no creo que tenga drama además ¿cuántos años tiene pizzería popular? ¿más de 100 años? no no sé 50 seguro o sea es muy tradicional en Córdoba acá en Colopasta hace poco y no estoy muy metido en cuántos años tiene no no pero sé que pizzería popular en Córdoba sí 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 es conocido tiene varias franquicias hermanitos mil gracias nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación ¿paso Lucas Osuna? ¿cerramos el vivo?